Debe querer saber si las cosas con Rodolfo van bien. Me tiene miedo. Lo de las lilas la dejó preocupada. Por Dios, lo de las lilas. Un estupide lo de las lilas. Lo de la noviecita, lo del vestidito. ¡Un fiasco! Vos no me podés decir eso porque fue idea tuya. No, si me lo digo a mí, no a vos. A mí. Me lo digo. ¿Qué te pasa, vecina? ¿Por qué te pones así? Decime. Porque me da paura, Nora. Porque es mala, porque es peligrosa. Porque te está preparando una jodida, nena. Más jodida de la que ya me hizo. Por favor, vecina. Decime, ¿de qué tenés miedo? De vos tengo miedo, de vos. Esta se la perdonaste, yo no sé por qué. Pero te sigue provocando y te va a encontrar. Y no me digas que no porque te conozco, mascadita. No, si yo tendría que haberla matado, esa chica. Es más, la voy a matar yo. No. Se merece algo mucho peor. Quedarse sola. Ay, nena, por favor, Anafra y Churros. Lautaro es un problema para vos. Yo no te hablo de Lautaro. A Lautaro no lo va a tener, aunque se case con él. Yo te hablo del padre. Porque lo va a perder cuando él se llegue de Buenos Aires. Al fin de cuentas eso viene, ¿no? ¿A dónde vas ahora? A planchar el vestido. Hoy voy a la iglesia y quiero que todo el pueblo conozca a la novia de Rodolfo Purtalé. ¿Y lo encontraron? No. Y francamente no creo que con esa sotana haya podido nadar mucho. ¿Cómo puede ser que no lo encuentre? Porque se cayó acá, ¿no? Sí, pero la gente del pueblo dice que en esta zona justo hay un remolino que probablemente el cuerpo aparezca río abajo mañana o esta noche. No pierdas las esperanzas, Clara. 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 No, no quiero, no quiero, no quiero. Se murió Horacio. Se murió el padre Juan. El único hombre digno de este maldito pueblo se murió. Dejá, dejá eso, Mecha, dejá eso. Está llena de bronca. Eso es lo que pasa. Sí, tengo bronca, tengo bronca. Tengo mucha bronca. Decime por qué hacés las cosas así. Decime por qué. Porque salieron así, Mecha. Salieron así. No se puede... No nos podemos ir, Mecha. No, no nos podemos quedar tampoco. No nos podemos quedar. Está toda la policía buscándolo. Y si aparece en el río, ¿qué? Se van a dar cuenta que no es el verdadero padre Juan. Y van a venir directamente a lincharnos a nosotros. Mecha, Mecha, Mecha. No está muerto, Mecha. No está muerto. No, diga. No está muerto. No, no apareció todavía porque no puede, Mecha. No puede. Se termina. Cuatro que está muerto. Me tenés que está muerto. Está muerto. Mecha. Ay, ay. ¿Cómo vamos a seguir sin él? Decime cómo. Yo no puedo. Santo, no puedo seguir sin él. Te quiero morir. Mecha. Mecha, Mecha. Ay, Dios. Mecha, por favor. Mecha. Ay, no puedo. No puedo. No puedo ver llorar. Decime cómo. Mecha, por favor. Mecha, Mecha, escúchame. Ay, ay. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, Mecha. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar, Mecha. Si vos querés que nos vayamos, nos vamos. Donde quieras, donde quieras. No tenemos a nosotros dos. No, Mecha todavía. Acuérdate de eso. Sí, ya sí. Acuérdate de eso. Ya sí. Me falta él. No. Me falta él, santo. Me falta él. No. No. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a aguantar un rato más. Vos te vas a hacer la sacristía y yo me voy a la telefónica. Y esperamos. Si mañana no tenemos novedades o... Sí. O va a aparecer el cuerpo. Nos vamos de la cruz. Sí. ¡Santo! ¿Qué, Mecha? Que no caigas arriba. Sacristán. Sino que me queda para mí. Me voy a matar. Ni en broma lo digas. Ni en broma lo digas. Ay, cómo te arriesgaste así. ¿De dónde sacás tanto valor, hijita? Por Dios. Costa tenía razón. Lo tenía coraje. Y... Coraje. Decilo. ¿Te importás a coraje? Nos aprovechamos de eso, pero no... No resultó. Elisa. Me parece que es importante que no divulguemos todo esto por el pueblo. Que lo sepa la reta, nosotros y nadie más. Por supuesto, claro. Seguro. ¿Por qué no te acostás? Descansar te haría bien, ¿no? No quiero. Quiero que aparezca el padre. ¿Qué pasó? Ocurrió una desgracia. El padre Juan murió. ¿Cómo? Coraje le disparó y cayó al río. Y no volvió a aparecer. Hijo mío. Ana. Por favor. Que no se entere. Y esto va para todos, ¿eh? Si llega a enterarse en el estado en que está, no sé qué puede pasar. Entendido, Marcia, no. Perfectamente, señora. Mi amor. Clarita. ¿Por qué no te acostás? Un poquito te va a ser bien, chiquita, ¿sí? Adiós, Horacio. Adiós. Anda, mi amor. Mercedes. Hola. Te quería decir que... Que bueno, que fue un horror todo. Que... Que bueno, que fue un horror todo. Gracias.